Tengo una muñeca que está hecha de papel, con la I, I, D, 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 D. Tengo una muñeca que está hecha de marfil, con la O, O, bobo, 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 Tengo una muñeca que está hecha de cartón, con la U, U, du, bu, du, bu, du. Tengo una muñeca que es igual que tú.